¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oí! ¡Se me está pillando! ¡Y ahora vamos a cantar un tanguillito! ¡Ay, ay, maldito! Y ahora con más de cajillo le pasaremos a todos ustedes Un lunes por la mañana que me despertó mi madre Hoy vamos a ir a mi ojito pa' mi niña no comprar Me puso la bufanda, que ya que toncito Que era todo un nobito, taladona y un ratito Era todo un soñero, ay que calor Ese día Lorenzo, como pegó Ay por fin llegamos a este ojito, que bueno Hay tanta gente formando el vuelo Me ayudaba ya más o menos un poquito Era la fuerza, malo bueno, chiquillo Ahora me entrepaste el ajo, que van a dar la fraguita Aunque no sean de mi talla, me llevan una poquita Los zapatos pa' la casa ir, los zapatos pa' salir Un heredón pa' mi cama, ese que me gusta mucho a mí Yudando como Rafa, el pico pegado y sin nada para mí Arqueó y dos lunes que vienen por mi mareca, el chocini ¡Masí,тории! 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 ¡Gracias! Cuando me siento, cuando me siento, cuando me siento, cuando me siento, habla un rato con mi padre Y ellos me cuentan su primera comunión, y cuando ellos me hablaban de Dios, de ese gran día, de ese gran día Que recibió en cuerpo y alma, el cuerpo de nuestro Señor Entonces le di que padre, esto no es lo mismo, esto ya Cambia a dos, que ahora pasen acá, de que si en una iglesia hay que estar Abundra a dos, que dicen que la iglesia hay un lugar necesitado Pero hace falta dinero, para lo que va a ayudar Te enseñan a hacer lotería y a veinte una figurita A dejar limpiar la iglesia, pa' que el cura no haga nada Y cuando llega ese gran día, que tú antes me has hablado Decir que a mí me duele, pensamos solo en los juguetes ¡Bien, tío! Gracias. Cuando fallece, cuando fallece... ¡Ole, vámonos! ¡Chao, jo, jo, jo! ¡Vamos por atrás! 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 Cuando fallece, cuando fallece... ¡Un chirigotero en Cádiz! ¡Un paso doble se le suele dedicar! Y decimos que las flores dan... Ellos cantando, ellos cantando... Ellos cantando... ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por atrás! ¡Vamos por atrás! Una cuesta, tal como abandona esta vida, en el cielo la pezón, ya que esta vida fue muy corta y no te dieron antifaces, el envío de tu poeta nunca nadie te dará, y ese bombo con tu vida nunca volverá a tocarse, porque como tú lo tocabas, jamás lo tocará ya nadie. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Y ahora para ustedes comienza el popurrí, que es muy divertido, sí, y también dice mucha verdad. Venimos muy contentos, de verdad que no miento, pedido de María a Chico, grecia, más y un bote. Somos niños muy traviesos, somos buenos, un montón, y tanto somos que somos que más somos un balcón. Somos niños muy traviesos, somos buenos, un montón, y tanto somos que somos que más somos un balcón. Inventé una salsa nueva, para mojar mucho pan, si quieres hacer la prueba, es la batidora enciana. Echa perejil y una papa niña, pimienta y un poco tabaco cial, y el cebolla y abatilo. Chup 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 chacaya, para la batidora ya muy carpa. Chup chup chacaya, y sigue batiendo niña sin parar. Chup chup chacaya, para la batidora ya muy carpa. La cosa que pasa en el México y otros en un estancón Me ponen un sello por favor, pero le quito el precio porque para un regalo La cosa que pasa en el México y otros en un zapato, andaba en toda la noche El problema es que el zapato estaba lleno de piel ¡Y yo! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! ¡Porque me encanta lo que hará papá, 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 papá! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! Y ahora hay que agachar su montón y pegar un sarto muy grande Y es la forma más sencilla de adelgazar sin pasar hambre ¡Vámonos que aquí no hay nadie! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! ¡Vámonos que aquí no hay nadie! La cueva tiene en esta latita, si no lo sabe tiene un montón de torres Se lo diré porque esto es demasiado, es parecido, se lo diré y llora Que la cueva tiene en esta latita, y en frigorífico, en esta latita de atún, en esta latita de millones El ciccista aficionado, se encontrava en cabando, pero más que la encontraron estaba preocupado El ciccista aficionado, se encontrava en cabado, pero más que la encontraron, si no lo sabe El pin Harrison en la primera rebanada que traba que te va a mimbo Pimpadipipudi, pipadipipudi, 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 pipadipipudi. Como todo quiere que acabar, mi popurrilla llega a su fin, aunque el sol ha hecho comenzar, la fiesta de nuestro carnaval. Este me y cariño quiero usted del corazón alegrar, nos vemos en la plaza barrio de la viña y volver a cantar. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video.